buenos días a todos mis adeptos de la oscuridad bienvenidos otra vez a holostar y hoy vamos a preguntar un poquito me he tomado la molestia de poner la carta del 2 de copas encima de las barajas porque vamos a hacer una tirada de amor y relaciones que yo sé que esto es lo que a vosotros os interesa y bueno os traigo como siempre tres opciones la primera es una daga peruana bueno es un abre cartas en realidad con el tarot de los gatitos que enamoraos que están el shadows que ya lo conocéis con el nomito y el tarot de la sabiduría de brujas con un hada tómense su tiempo para elegir y empezamos y vamos a ir con la opción número uno apartamos todas las demás opción número uno el tarot de los gatos paganos y vamos a ver vamos a hacer una tirada de tres cartas y os voy explicando los mensajes yo normalmente no tiro las cartas al revés según me pegue la verdad o sea me gusta más leerlas al derecho porque al revés simplemente nos da el mismo mensaje pero de manera negativa digamos o de manera positiva si son los cintos esto ya es otra cosa pero normalmente el mensaje viene siendo el mismo entonces prefiero leer al derecho que me resulta mucho más sencillo y vamos a empezar qué piensa qué siente la opción número uno y qué va a hacer al respecto de la conexión por supuesto nunca al respecto de tema personal estamos preguntando cosas de pareja también voy a pedir un consejo que siempre lo pido para eso este me tomó este trabajo y ahora sí vamos a ir descubriendo qué tenemos por acá a ver qué piensa la luna voy a poner las que las veáis la reina de oros el seis de espadas vale esta persona piensa bueno para empezar sus sentimientos tiene muchos pero los lleva por dentro no es algo que vaya a expresar probablemente sea algún tipo de relación oculta por la que estáis preguntando esta reina de oros yo creo que sois vosotras o vosotros podéis tener una energía femenina o estar preguntando ser hombres y estar preguntando por mujeres o ser mujeres que estáis preguntando por un hombre con la energía de reina esto lo aplicáis a cada caso como corresponda la reina de oros es una persona muy empoderada y económicamente independiente os ve muy plena materialmente hablando lo que pasa es que está pensando en irse de la conexión esta es la carta del inmigrante como veis el agua alrededor del puente está no está calmada está picada la mar y los gatitos están escapando a un sitio mejor que se vislumbra en el horizonte esta carta refleja salir de una situación dolorosa ¿vale? quizás seáis amantes seáis una relación oculta y por lo tanto esta persona va a priorizar el aspecto económico sobre el aspecto sentimental porque los sentimientos los lleva por dentro y ocultos para irse de esta relación pero eso es lo que piensa vamos a ver lo que siente ocho de copas el ocho y el seis alguien acá tiene una situación complicada en la que desea abandonar desea marcharse caballero de bastos hay mucha pasión mucho fuego mucho impulso en esta en esta situación rey de oros tenemos un rey y una reina de oros esto puede indicar que seáis de signos de tierra ambos que haya personas del signo de tierra implicados incluso que seáis llamas llamas gemelas si queréis más información sobre llamas gemelas hay muchos vídeos en youtube yo no quiero hablar de estos temas porque bueno esto es un canal de tarot si queréis más información sobre estas cosas lo podéis dejar en comentarios haré vídeos al respecto pero en principio solo voy a decir que esto puede ser conexión de llamas es muy posible también por lo que estoy viendo en estas cartas porque son dos cartas de escapar de una situación en la que no se está del todo contento esta es un poco más heavy esta implica que estás muy cómodo que tienes una zona de confort en la que te encuentras a gusto pero te marchas a buscar la copa que falta y te marchas con mucha pasión con impulso con ganas de buscar este sol que está iluminando al caballero es muy impulsiva esta carta no lo ha pensado bien o sea es algo que siente realmente dentro de sus huesos porque quieres ser este rey de oros esto me da un poquito más de información sobre la situación parece ser que igual tenéis una relación oculta de amantes o simplemente él no te ha demostrado sus sentimientos pero te ve increíble te ve la mujer de su vida por lo tanto quieres salir de la situación en la que se encuentra para correr hacia vosotros ya aquí tenemos más información vamos a movilizar un poquito esto pero dos reyes del mismo palo en la misma tirada suele indicar que tenéis algún tipo de relación importante de conexión de llamas o de armas gemelas y vamos a ver por último qué va a hacer al respecto de esta situación porque esto es lo que piensa esto es lo que siente pero esto es realmente lo que puede llegar a ocurrir a futuro si las cosas siguen así el juicio quizás sea una persona de vuestro pasado que regresa todas son cartas en las que se le ve la colita al gato porque se está yendo de una situación quizás sea una persona del pasado que regresa a vuestra vida esta carta implica regresos además es la carta 20 año 2020 están volviendo muchas situaciones del pasado al presente para ser resueltas o para ser cerrada del círculo de una vez esta persona quiere volver a vuestra vida quizás se fue hace mucho tiempo por eso tantas cartas de marcharse sota de copas definitivamente quiere volver y además quiere ofreceros algún tipo de relación sentimental ¿por qué? porque las copas son sentimientos la sota quizás sea el más inmaduro de los palos de la corte pero lo que no hay duda es que aquí hay sentimientos en esta persona y en cualquier momento va a volver para ofreceros una copa de amor estos son sus acciones tengo una gatita blanca por aquí que quizás aparezca en cámara espero que no salte encima de las cartas solo aviso y me sale la sota de oro definitivamente esta persona quiere materializar una situación romántica con vosotros y es lo que probablemente haga a futuro si las energías siguen de esta manera vamos a ver un consejito rey de bastos dale una oportunidad a esta situación yo creo que puede llegar a ser interesante no dentro de lo que cabe es un rey de oros o un rey si yo diría que la persona o sea normalmente dentro de los reyes en la baraja un rey de oros es una persona más mental más práctica un rey de bastos no tanto tampoco es un rey de espadas que tenga todas las de ganar pero si que implica venir y luchar por algo que quieres venir y buscar una situación con pasión y tener sobre todo las cosas claras este rey es un planificador probablemente todo esto lo lleve pensando mucho tiempo no sea algo casual actuar como él sentaros en vuestro trono a observar darle una oportunidad a la situación yo no la veo mal aspectada de hecho no veo ni siquiera terceras personas bueno situaciones de llamas gemelas esta situación probablemente tenía que ser vivida sobre todo aquí con el juicio pero tampoco descuideis vuestras espaldas siempre tened un palito para defenderos por si acaso hay personas malintencionadas a vuestro alrededor que quieran mal me encanta esta baraja es la primera que tuve y le tengo un cariño especial porque bueno porque gatos ponedle un like al vídeo si os gustan los gatos o estas cosas que dicen los youtubers me tengo que acostumbrar yo no soy muy de atraiga a su alma gemela os lo dije aquí hay situaciones de almas gemelas llamas gemelas oraciones afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela quizás esta situación todavía no se esté dando pero se dará pronto lo que podéis hacer ahora para atraer esto es visualizar pedir al universo hacer meditaciones poned intención poned intención y tener paciencia porque esta persona va a volver sola probablemente se fue sola y volverá sola quien se va sin que lo echen vuelve sin que lo llame y bueno espero que os haya gustado y vamos con la opción número 2 muy bien vamos con la opción número 2 el nomito tiene una cara muy graciosa este nomito a mi me gusta mucho bueno me gustan mucho estas cosas tengo un montón de hadas y brujas y libros por la casa y lo tengo todo lleno de trastos Cristian un día me va a matar bueno él también es un trasto así que no pasa nada ya empezamos saltando ya empezamos saltando y me parece que tu personita está pensando mucho y probablemente esté aislada en este momento a ver qué piensa qué siente qué va a ser qué piensa qué siente qué va a ser otra más mucho trabajo mucho trabajo el 8 de pentáculos es la carta del artesano como veis es una araña en este tarot que está tejiendo una tela enorme y el ermitaño implica estar aislado estar buscando la luz estar la iluminación por eso siempre lleva una candela o una vela pero es una carta de parón y de introspección de pensamiento a ver a ver qué más ya que han salido así suma sacerdotisa esta persona está en un momento de parón probablemente está trabajando en sí mismo en sí misma voy a girar las cartas para que las veáis bien por supuesto además las del shadowscapes vale la pena porque son muy bonitas la suma sacerdotisa es una carta de de parón de estar en la oscuridad observando esperando es un momento de reflexión es una carta de mucho despertar espiritual también quizás es vuestra persona está ahora trabajando con estos temas está orientada sobre todo a nivel laboral y a nivel introspectivo hacia adentro al mejorar el mismo o ella misma y probablemente esté aislada de vosotros quizás esta relación le tiene un poco confuso le ha dejado los sentimientos un poco a flor de piel se le han descontrolado pueden ser mis situaciones esto cada uno tiene una situación personal son tiradas generales por favor si no resuena tenéis otras dos opciones más y si no resuenan tampoco hay más vídeos no siempre van a resonar las tiradas de tarot con vosotros pero en este caso si resuena quizás sea una persona que se le ha ido un poco de las manos la relación y ahora está en un momento de aislamiento vamos a ver qué siente seis de espadas lo teníamos en la tirada de antes esta persona quiere irse de una situación en la que no se encuentra a gusto y volvemos a los pentáculos es prácticamente seguro que sea una situación económica o material es un caballero pero es el caballero más lento de la baraja por lo tanto va a ser una situación sumamente lenta y definitivamente además el ermitaño y luego el tres de bastos aquí nos está indicando que esta persona lo que quiere es salir de una situación en la que no se encuentra a gusto y está buscando la manera de hacerlo probablemente se haya aislado para pensar cómo accionar ahora cómo poder planificar y cómo empezar a hacer las acciones para este futuro mejor está trabajando mucho en ello voy a poner nomito por acá aquí tengo un poco más de espacio y por último qué va a hacer creo que tengo muy claro lo que va a hacer pero vamos a preguntar igualmente el hierofante el cuatro de copas y el paje de espadas esta persona voy a sacar el consejo nueve pentáculos vale el consejo es que ahora mismo te centres en ti antes de deciros las acciones voy a deciros el consejo porque me parece muy importante céntrate en ti céntrate en las cosas que te dan tranquilidad y felicidad en los logros materiales porque esta persona ahora mismo no puede estar contigo no porque no te quiera yo no veo aquí cartas de no amor de hecho en un futuro probablemente quiera estabilizarse pero ahora mismo no es el momento ahora mismo está en otro punto de su vida con otras energías y no está listo para tener una relación no está listo no hay cartas aquí la única carta de copas es una carta de introspección de pensar de parón no es el momento chicos no pasa nada las energías cambian constantemente y ahora os voy a decir lo que va a hacer esta persona porque también es muy interesante el cuatro de copas implica estar centrado en ciertas cosas a veces y no tener en cuenta lo de alrededor estar ensimismado estás pensando estás pensando en las oportunidades quizás está demasiado centrado en una oportunidad y no está viendo todas las que tiene detrás las que le están lloviendo del cielo está en su subconsciente volvemos al agua la sirena está mirando su reflejo en el mar quiere ir hacia el subconsciente quiere bucear en lo profundo de sus emociones pero todavía no está preparada no es el momento no es el momento y también está en un momento de parón en el que no es capaz de ver quizás eso que tú le estás ofreciendo esa copa de amor igualmente es una persona que quiere estabilizarse el hierofante es alguien que bueno en castellano es el sumo sacerdote y es una persona muy recta muy moral y muy estable de hecho esta es la carta de Tauro en el tarot y implica personas que con toda la lentitud la calma del mundo lentitud trabajo probablemente estéis tratando con signos de tierra aunque me salen aquí más cosas tengo signos de aire también y signos de fuego pero hay mucho signo de tierra en esta tirada personas muy estables personas que están mirando para hacerse un porvenir eso es lo que esta persona quiere está ahora meditando intentando averiguar qué es exactamente lo que puede hacer es una tirada muy de economía más que de sentimientos y finalmente de manera muy lenta de manera sobre todo muy mental empezará a dar pasos pero esta situación va a ir de manera lenta esto es un page los pages no son caballos son jóvenes que están iniciando el camino tienen la idea empieza a caminar pero va a ser lento va a llevar trabajo y eso implica que esta persona en este momento no puede centrarse en una relación amorosa me sabe mal dar estas noticias pero es preferible que pienses en ti que hagas tu vida y quizás las energías cambien mañana pero en cualquier caso no estás perdiendo el tiempo esperando a ver qué pasa con una persona o la vida sigue chavales hay que hay que moverse porque el que no corre vuela y vamos a ver qué me sale por aquí codependencia la dependencia afecta su vida amorosa estás muy apegada a esta persona o esta persona a ti o esta persona tiene una situación de codependencia con alguien que le está proporcionando comodidad económica por lo tanto es muy difícil que suelte esta situación lo está intentando disculpenme que estaba editando el vídeo y me di cuenta de que se cortó la opción 2 al final pero no quería dejaros sin despedirme de vosotros y sin daros la conclusión de la tirada y es que me salía codependencia en la carta del consejo yo creo que la persona por la que estabais preguntando tiene algún tipo de relación de codependencia y quiere zafarse de esa situación para ser más independiente o es posible que tenga una relación de codependencia con vosotros y quiera zafarse de ello también quizás es a un nivel más emocional y lo que os están diciendo es que soltéis un poco esta esta relación porque realmente sois personas independientes y está bueno tener relaciones pero no está bueno depender de ellas para ser feliz perdón el gato me mueve el trípode hoy estoy bueno después de daros la conclusión pasamos con la opción número 3 gracias muy bien vamos con la opción número 3 con nuestra adicta si quieren no caerse todo bien señora quédese quieta por favor se lo pedimos con mucho cariño es que estoy esperando que me llegue un tapetito vamos a ver esa carta no me ha gustado mucho pero bueno a ver cómo vamos con esta opción y que nos quieren decir los guías definitivamente esta ya la voy a dejar uy se cayeron dos encima ok cuidado con esto si esto es lo que piensa no me gusta mucho pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a terminar de mezclar a veces pasa esto a veces ellas quieren hablar vamos a dejarlas hablar no vamos a sacar conclusiones precipitadas todavía ¿qué piensa? definitivamente esta persona está pensando un montón el tema es que no está pensando cosas positivas de hecho la carta que se me ha girado antes era el siete de espadas y eso implica un robo una manipulación algo escondido la carta del cinco de espadas junto con el rey de espadas nos indica claramente una persona que está planificando y cosas que no son precisamente positivas es una persona que quiere sacar más provecho del que no va a ser un intercambio equilibrado quiere sacar provecho de la situación está viendo cómo puede quedarse con todas estas espadas a costa de sus dos amigas no me no me gusta no no creo que sea una una persona que va con sinceridad tal vez vosotros tenéis pareja y esta persona está enamorada de vosotros o tiene algún tipo de sentimiento hacia vosotros y lo que planea es interponerse en la relación de hecho esta carta es de una persona muy planificadora muchísimo está todo el tiempo haciendo estrategias y sí no os voy a mentir a ver tiene sentimientos por vosotros quiere veniros a ofreceros algo romántico el paje de copas es alguien que quiere aunque sea de manera muy inmadura o con sentimientos que todavía no se han desarrollado del todo venir a ofreceros una copa en este tarot además curioso vamos a dejar esta aquí un momento pero es una carta que representa mucho creatividad y nuevos proyectos creatividad manipulación veis por donde voy ¿no? la persona no, no digo diría que no pasa nada si fueran estas dos pero con esta y la que se me ha dado vuelta antes que era el siete de espadas no veo muy buenas intenciones vamos a ver cómo sigue igual los sentimientos son puros nunca se sabe yo aquí empiezo a hablar y jugo antes de lo que corresponde vale vale lo que siente lo veo volvemos al tema de la inmadurez no son sentimientos en sí de seriedad de una relación seria de buscar un compañero de vida más bien es diversión ir de copas pasarla bien disfrutar pero no veo mucho más aquí en los sentimientos de hecho esta persona está quizás entre dos alternativas y no sabe muy bien con cuál quedarse también es muy posible que haya una tercera persona implicada porque dos de copas es una pareja tres de copas ya es posible que haya una persona más implicada y que lo que esté planificando sea triangularos no me gusta no me gusta mucho lo que estoy viendo aquí pero bueno cada uno puede llevarlo a su situación no tiene por qué resonar con vosotros bien como venía diciendo el dos de espadas implica una decisión un nuevo amor que está entrando en tu vida quizás tengas que dejar a alguien atrás quizás tengas que tomar decisiones respecto a si te entrometes en una relación de otra persona y por último esta persona definitivamente no va a entregar su corazón está totalmente a la defensiva quizás le han hecho daño o quizás os ve a vosotros que os han hecho daño en el pasado y es una carta de mucho cansancio de estar ya cansado de pelear entonces quizás este sentimiento de cansancio de estar a la defensiva de sentirse viejo quizás esta persona por eso no no tiene tantos sentimientos por eso se oculta por eso manipula por eso está intentando llevarte a una situación triangular porque le han hecho daño en el pasado o quizás tú le has hecho daño a esta persona y por eso está planeando algún tipo de mal contra ti pero lo veremos mejor en sus acciones cuatro de copas diez de varas el mago definitivamente es una persona manipuladora vamos a pedir un consejo tres de pentáculos bien voy a hacer al revés que es la opción anterior y voy a explicar las acciones antes de daros el consejo definitivamente esta persona es manipuladora el mago es alguien que manipula los elementos que tiene junto con el rey de espadas y el tres de copas es una persona que va a intentar planificar cómo llevaros a su terreno y probablemente intentar triangularos triangularos implica meteros en medio de otra relación la típica relación de amante gente casada con en fin bueno ya sabéis a lo que me refiero tiene las herramientas y sabe cómo hacerlo así que esta persona probablemente se comunique con vosotros para intentar tener un tipo algún tipo de reunión en el que pretenda bueno intenciones románticas un poco turbias 10 de varas esta situación no la va a poder llevar a cuestas mucho tiempo no es algo o sea sí que tiene un deseo de hecho aquí el 4 de copas es muy gráfico es le están ofreciendo una copa y él está tan centrado en las que tiene encima de la mesa que no está viendo los nuevos ofrecimientos es una persona que está ensimismada y obsesiva ¿de acuerdo? es un poco también el gato con el pez el cazador que está pensando cómo puede hacer para poder conseguir todo lo que quiere es una persona que no se va a mover todavía pero pretende empezar con una comunicación así que si recibís algún tipo de mensaje desconfiad es mi consejo y ahora iré con el consejo del talón también y con el de los ángeles del romance pero por ahora no le veo moviéndose mucho con esta carta y esta carta porque igual tiene demasiadas responsabilidades o esta situación en el fondo le produce algún tipo de malestar y no realmente le cuesta le cuesta tomar la decisión no hay gente buena mala bueno sí hay gente buena mala pero normalmente vamos movidos por intereses esto es así y lo que pasa es que tenemos cierta conciencia no somos inmunes a las cosas que hacemos y al mal que vamos haciendo por el camino y esta persona ya está muy cansada muy muy cansada así que ahora mismo no le veo moviéndose mucho y si se mueve se va a mover con lentitud está pensando ahora está planificando cómo conseguir sus objetivos le pesa le pesa un poco en la conciencia pero aún así con el mago aquí y con el rey de espadas es una persona sumamente fría que va a mirar por sus intereses va a mirar por lo que él quiere no va a mirar un poco a su alrededor y ver el desastre que está provocando el consejo del tarot en este caso es el 3 de pentáculos pedir consejo sobre todo a personas que puedan estar en el entorno de ambos os ayudarán mucho con esta situación y enfocaros sobre todo en vuestras cosas en vuestro tema laboral en vuestro grupo de amigos en construir algo con personas que sean afines a vosotros no os quedéis en esta situación sin saber aquí hay algo hay cosas ocultas hay cosas que no sabéis pedid consejo os ayudará mucho a tener perspectiva con esta situación bueno no es de mi gusto que salgan este tipo de mensajes pero ya sabéis que por algún motivo yo tengo un mensaje genial y un mensaje más o menos y un mensaje horrible y pues este ha salido el horrible lo siento las energías del momento espero que cambie pronto y ya no os preocupéis si veis a una persona que puede ser un poquito manipuladora intentad química atracción si si veis que es una persona un poquito un poquito manipuladora pero por algún motivo sentís una atracción muy fuerte magnética quizás es esta persona que está tiene una química increíble con vosotros y por eso está maquinando todo esto porque le está pudiendo mmm bueno los impulsos como quien dice pero esta situación hay demasiadas cosas ocultas manipulaciones hay daños pasados hay deseos frustrados hay cansancio eh cuidado ahora que ya lo sabéis vais avisados después no digáis que no os lo avisé muy bien me sabe mal esta última tirada ha sido un poco heavy pero bueno espero haberos ayudado y que os sirva para ir prevenidos que aquí no tenemos pelos en la lengua y decimos las cosas como salen espero que os haya ayudado suscribiros dadle like estas cosas que dicen los youtubers si conseguimos tener algún día ingresos por el canal los utilizaremos en alimentar a estas fieras es que os voy a enseñar a mi fiera que anda por ahí antes y así le decís adiós Lizzy es más sorda que una tapia por eso puedo hacer los vídeos al lado suyo y no le molesta y eso os dejo con mi desorden y mi gata y os digo hasta la próxima ¡Gracias!